Un juego para aprender a ser un líder y acaba de salir al mercado, es una idea de una empresa madrileña. Y no es la primera que han tenido estos jóvenes, porque sus anteriores lanzamientos iban dirigidos a directivos de diferentes empresas. 600 compañías de todo el mundo ya las tienen. Una misión humanitaria, un accidente aéreo y un grupo de personas intentando sobrevivir y escapar de una isla desierta. Sí, es un videojuego, pero un videojuego para aprender, para aprender a ser líderes, dirigido especialmente a la formación de directivos. Lo que hemos conseguido con esta isla, digamos, un poco desierta y separada e incomunicada, es que tú puedas trabajar y concentrarte al 100% en tu equipo virtual y gestionarle para conseguir que estén motivados, para conseguir que hagan las tareas que hay que hacer para sobrevivir. Un escenario perfecto para valorar la capacidad de liderazgo. Pacific es un producto español que se desarrolla aquí, en Pozuelo de Alarcón, en esta empresa de 40 empleados, líder mundial en este tipo de formación. ¿Qué tal, Ibrahim? ¿Cómo estás? Para Carlos, director de recursos humanos de una gran empresa, en este videojuego se reproducen los mismos problemas y circunstancias que en el mundo laboral real. Bueno, una serie de pautas que, en el mundo de la empresa y en el liderazgo, se trabaja mucho. Y este videojuego te lo permite jugando. Productos como Pacific permiten que no solo directivos como Carlos se formen en liderazgo, sino que cualquier persona saque al líder que lleva dentro. Pacific es el tercer videojuego que desarrolla esta startup española. Acaban de abrir su cursal en Silicon Valley.